¿Qué le estás viendo a mi prima? No, nada ¿Qué le estás viendo? Estoy viendo la tele La tele está acá, no son ganas, ¿qué le estás viendo? Mamá siempre me dijo que no caminara sola Pero nunca dijo al tío que a las niñas no se violan Papá a la contra me dijo que fuese fina Y a mi hermano le contó cómo poner a una tía Mamá siempre me dijo que no caminara sola Pero nunca dijo al tío que a las niñas no se violan Papá a la contra me dijo que fuese fina Y a mi hermano le contó cómo poner a una tía Mamá siempre me dijo que no caminara sola Pero nunca dijo al tío que a las niñas no se violan Papá a la contra me dijo que fuese fina Y a mi hermano le contó cómo poner a una tía Mamá siempre me dijo que no caminara sola Pero nunca dijo al tío que a las niñas no se violan Papá a la contra me dijo que fuese fina Y a mi hermano le contó cómo poner a una tía Mamá siempre me dijo que no caminará sola Pero nunca dijo al tío que a las niñas no se violan Papá a la contra me dijo que fuese fina Y a mi hermano le contó cómo poner a una tía Mamá siempre me dijo que no caminará sola Pero nunca dijo al tío que a las niñas no se violan Papá a la contra me dijo que fuese fina Y a mi hermano le contó cómo poner a una tía Mamá siempre me dijo que no caminará sola Pero nunca dijo al crío que a las niñas no se violan Papá a la contra me dijo que fuese fina Y a mi hermano le contó cómo poner a una tía Mamá siempre me dijo que no caminará sola Pero nunca dijo al crío que a las niñas no se violan Papá a la contra me dijo que fuese fina Y a mi hermano le contó cómo poner a una tía Mamá siempre me dijo que no caminará sola Pero nunca dijo al crío que a las niñas no se violan Papá a la contra me dijo que fuese fina Y a mi hermano le contó cómo poner a una tía Mamá siempre me dijo que no caminará sola Pero nunca dijo al tío que a las niñas no se violan Papá a la contra me dijo que fuese fina Y a mi hermano le contó cómo poner a una tía Mamá siempre me dijo que no caminará sola Pero nunca dijo al tío que a las niñas no se violan Papá a la contra me dijo que fuese fina Y a mi hermano le contó cómo poner a una tía Mamá siempre me dijo que no caminará sola Pero nunca dijo al tío que a las niñas no se violan Papá a la contra me dijo que fuese fina Y a mi hermano le contó cómo poner a una tía Mamá siempre me dijo que no caminará sola Pero nunca dijo al tío que a las niñas no se violan Papá a la contra me dijo que fuese fina Y a mi hermano le contó cómo poner a una tía Mamá siempre me dijo que no caminará sola Pero nunca dijo al tío que a las niñas no se violan Papá a la contra me dijo que fuese fina Y a mi hermano le contó cómo poner a una tía Mamá siempre me dijo que no caminará sola Pero nunca dijo al tío que a las niñas no se violan Papá a la contra me dijo que fuese fina Y a mi hermano le contó cómo poner a una tía Mamá siempre me dijo que no caminará sola Pero nunca dijo al tío que a las niñas no se violan Papá a la contra me dijo que fuese fina Y a mi hermano le contó cómo poner a una tía ¡Suscríbete al canal!